vaya pero si esto es una caja fuerte ya está tenemos otro caramba pero esto está a simple vista cualquiera se lo podía haber llevado que mal que lidia no está espera un momento que hacemos aquí han escondido un diamante en casa de lidia es un milagro que no lo haya visto quizás es porque no sabe cocinar cosas en el horno que no me digas que la gran estatua es de diamantes no me lo puedo creer los mitos son ciertos esconde un gran tesoro pero esta vez me quedaré solo con el diamante esto más que un diamante parece un cuarzo está seguro de que debemos llevarnos lo o no no le llevaré una planta a las hadas pensarán que estoy loca y este botón hoy aquí hay otro botón escondido chachi piruli jopetas como llegó hasta allí y esa ha sido nuestra última canción por hoy bon apetite es mi oportunidad muevo esta botella y ya está bien vaya hay uno aquí en el centro comercial quizás tenga algo que ver con esa tarjeta dentro de la pecera vale te sigo te sigo esta tarjeta va a alguna parte ok lo pondré aquí increíble un lugar secreto pero no veo el diamante estará aquí en esta caja fuerte uy pero no tengo el número puede que esté escrito en uno de estos papeles tal vez sea este aquí dice 218 y es aquí está vamos pronto antes de que alguien nos vea espere aquí gracias y está segura de que es por aquí me encanta este reto de buscar todos los diamantes estoy recorriendo cada lugar de la ciudad ya voy no seas impaciente y el color tan brillante está súper chuli jope tanto que hemos andado hoy y me vas a poner a mover este montón de heno al menos échame una mano toma ya sí ya tenemos uno más me has traído aquí porque tienes hambre o por un diamante seguro que por las dos cosas venga cómete este pienso supongo que el diamante estará en la parte baja eureka estás seguro de que el próximo diamante está allá m venga nadie nos ve aquí está el otro hola he visto en mi bola de cristal que venías caramba si he venido por un no me lo digas querida me gusta entrenar mi don de evidencia pasa a ver lo que buscas está aquí y hay otro por aquí mil gracias no me puedo creer que esté aquí esto es invadir una propiedad privada si me llegan a pillar me pondrán cinco cadenas perpetuas o más y ya está vámonos antes de que nos pillen madre mía que emoción aquí es donde graban la novela que hace allí debe ser que está en la caravana donde dices que está aquí arriba y es seguro que por aquí hay otro bien ya lo he pillado madre mía este lugar es enorme seguro que hay varios diamantes escondidos aquí hoy no no quiero pasar mejor déjalo hablo con las hadas y ya vale aquí hay uno sí espero que los demás estén en sitios así es cosa mía o está entrando en la caja fuerte del banco como haré para llegar hasta allí sin que me pille el guardia ni la cámara jove creo que es mi única oportunidad para entrar allí yo creo que es mi única oportunidad para entrar allí y ese que está arriba es chulo se parece a la kriptonita que no le gusta a superman y esperarme madre mía espero que nadie me vea oh genial están en una reunión por donde vamos aquí que bien hay algún otro esto es un restaurante espero que no sea hambre de nuevo ya os di pienso en la granja hola nena eres la hija de algún empleado no deberá yo tú vas a pedir yo me puedo escapar un minuto al baño puedes ir tranquila me encanta vaya esta vez sí que hemos tenido suerte dónde está el diamante vaya pero si esto es una salchicha de diamante que está genial enhorabuena iris has encontrado casi todos los diamantes como que casi todos pequeños unicornios si me ha faltado algún diamante escribid en los comentarios cuál me ha faltado y dónde está bien sé que los unicornios te ayudarán desde casa por ahora volvemos al mundo mágico y tú serás la principal guardiana de los diamantes en el mundo terrestre en serio así es iris cuídalos bien chachi piruli todo esto es mío me lo llevaré a casa arre unicornio